Albergue Villa Esperanza Porque todos estamos de la pata con los peludos Bienvenidos Hola amigos, un fuerte abrazo peludo Aquí en el albergue Villa Esperanza tenemos a nuestros abuelos queridos Hola, mi nombre es Apayo, el abuelo Apayo soy yo Yo me llamo abuelo Apayo, ¿cierto? Abuelo, venga, ya les vamos a construir el Gediátrico para que ellos estén felices Bueno, acompáñenme a ver otros abuelos Bueno y también tenemos dos abuelas La abuela Breva, que es ella Y esta otra abuela de acá Y la otra de la abuela Motilona, son dos abuelas Hola Motilona, miren Estas dos abuelas La unita es discapacita, todas dos son discapacitadas La unita no tiene un ojito Y la otra rica la manito ¿Cierto? Tiene, pues no puede movilizarse bien con la mano Desde que, pues según la persona que las trajo Desde hace mucho tiempo al parecer la cogió ella un carro Y por eso tiene la manito así Pero bueno, síganme para que conozcan a los demás abuelos del albergue Bueno amigos, ¿quién es el abuelo Limón? Aquí está el abuelito Limón Enamorado, viejo verde Anda enamorado de acá, de esta mamita Hola Limón Pues ya, ya se adaptó Acá el abuelito Limón Ya se adaptó aquí en el albergue Bueno, vamos para que nos acompañen A conocer otros abuelos más de acá Bueno, y esta es la abuela Remolacha Que es bien juguetona Venga Hola abuela Remolacha Venga, hola Hola abuela Remolacha ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte abuela ¿Vale la abuela Remolacha? Y es tica Es la hermanita de valiente Es juguetona Vaya para allá Eso Esa es la hermanita de valiente Pues amigos Les presento a la otra abuelita Ella es la abuela Samanta Hola abuela Samanta Ella está recuperándose pues de un problema de piel Ya se está recuperando Dando gracias a Dios No tiene dientes No tengo dientes, dígales No tengo dientes Bueno, la vamos a dejar para que siga comiendo Chao Samanta Despídase Este es el abuelo Ají Hola abuelito ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto Es el abuelo Ají También Vamos a estar haciendo ya Vamos a hacer el geriátrico Para acomodarlos A todos estos abuelos Del lado de allá Porque ellos quieren estar tranquilos ¿Cierto abuelo? Despídase Chao Dígales a todos Y llegamos aquí Donde nuestra abuela Coco Ya pues todos la conocen A nuestra abuelita Coco Estamos Solo Sacando a los abuelos La abuelita Coco Hola abuela Coco Hola abuela Coco Bueno Vamos Acompáñenme A ver más abuelitos Bueno amigos Estamos Mostrándoles Los abuelos Que tenemos aquí En el albergue Villa Esperanza Ella es otra abuelita A ella se la rescató En un basurero Tenía problemas de piel Ya ahorita está con su tratamiento Y ya se está mejorando de sus problemas de piel que tiene Y es la abuela Manzana Hola abuela Salud de peso A todos Dígales Chao Pues es tica Es la abuela Repoya Ella Se la trajo del CBA Mírenla Ahora ya está aquí ¿Cierto abuela? Yo me llamo la abuela Repoya Chao Dígales Chao 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 Para las abuelitas Gracias a todos Para las casitas 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 Que no me lo quitan Chao 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 Les dejó abierto Bueno amigos Si faltaba No podía Faltar En este video De los abuelos La abuela zanahoria La abuela zanahoria Flores Así como todos los abuelos Aquí son flores Hola abuela Chao Dígales a todos Chao 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 Chao